Ven, haz tu voluntad en mí Recuerda que esa es tu promesa Ven, haz tu voluntad en mí Es lo que mi alma espera Y no mires mi pecado No te fíes en mi maldad Por tu gran bondad Te pido que me des lo que me hace falta Ven, haz tu voluntad en mí Recuerda que esa es tu promesa Ven, haz tu voluntad en mí Es lo que mi alma espera Y no mires mi pecado No te fíes en mi maldad Por tu gran bondad Te pido que me des lo que me hace falta Dame tu gracia Para poder seguir Dame tu gracia Para poder vivir Dame tu gracia Para poder seguir Dame tu gracia Para poder vivir Sé que soplaste Propósito en mí Y en tu presencia Lo voy a descubrir Pero sin tu gracia No puedo seguir Más en tus manos Está todo Todo mi vivir Sé que soplaste Sé que soplaste Propósito en mí Sé que soplaste Sé que soplaste Sé que soplaste Y en tu presencia Lo voy a descubrir Pero sin tu gracia No puedo seguir No puedo seguir No, no Más en tus manos Es a todo Todo mi vivir Dame tu gracia Para poder seguir Dame tu gracia Para poder vivir Dame tu gracia Para poder seguir Dame tu gracia Para poder vivir Quiero seguir Quiero vivir Quiero vivir Dame tu gracia Quiero seguir Quiero vivir Dame tu gracia Quiero seguir Quiero seguir Quiero vivir Quiero seguir Quiero vivir Dame tu gracia Para poder vivir Dame tu gracia para poder seguir, dame tu gracia para poder vivir. Dame tu gracia para poder vivir.